La migración sucede ya hace mucho tiempo. Los pelícanos borregones vienen de Canadá. No hemos estudiado el fenómeno, pero sí sabemos que los canadienses han estado siguiendo la trayectoria. Es un fenómeno idéntico al de la mariposa monarca y dura la misma temporada. Llegan aquí con nosotros a Petatán. El año pasado incluso se tuvo que cerrar la isla una temporada porque los contagios fueron demasiados. Desgraciadamente tuvimos muchos decesos. Se tomó la medida de cerrar la isla para que no hubiera visitantes, gente de fuera. Aquí nos llegan el pescado para nosotros filetearlo, para llevarlo a salir fuera con él a venderlo. Y el desperdicio es para los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!